Recientemente se realizaron varias manifestaciones para conmemorar la diversidad sexual en el departamento del Valle, un departamento que cuenta con un alcalde orgullosamente gay. Se trata del mandatario del municipio de Toro, quien entregó su percepción sobre los derechos de la comunidad LGTBI. Hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. Hoy es más que una celebración, es una lucha. Es una lucha continua de seguir trabajando por los derechos, por la inclusión, por la diversidad, por el trabajo conjunto. Colombia es un país que merece estar continuamente en esta labor de inclusión. Un saludo para todos los líderes y para todas las lideresas que trabajamos todos los días para que tengamos hoy unas mejores oportunidades para todos. La alcaldía de Toro hoy hizo la bandera gay, la bandera de muchos colores, porque somos diversos y porque esta diversidad tan linda no vale la pena volverla a guardar en un armario. Seguimos trabajando y feliz Día del Orgullo Gay.